En un primer video analicé la problemática de las muertes registradas en la Biblia debido a la intervención de Dios. Hoy hablaremos del infierno y si esta creencia encaja dentro de la justicia divina. Si le interesa el tema, acompáñenos. La Biblia es un libro cargado de imágenes que no siempre deben tener una lectura literal. Hacerlo sería peligroso. Les pondré un ejemplo. Al analizar el pasaje de la hija de Jefté, narrado en Jueces 10 y 11, algunos, incluido Martín Lutero, tomaron de forma literal las palabras recogidas en el capítulo 11, versículo 39. Por tanto, creyeron que el sacrificio fue dar muerte a la joven cuando en realidad una exégesis correcta al texto nos indica que la joven lamentó su virginidad perpetua y no poder dar descendencia a su padre. Sin embargo, la discusión se acaba cuando tomamos en cuenta la justicia de Jehová. Dios nunca permitió que en su nombre se pasara por fuego a ningún ser humano. Jehová detestaba esta práctica cananea. El punto es, existen en la Biblia pasajes que pueden ser mal interpretados al leerse de forma literal. Pero al visualizar todo el contexto y tomar en cuenta el punto de vista de Dios, podemos evitar una distorsión interpretativa. Cuando leemos en la Biblia expresiones como El fuego que nunca se extingue o El tormento eterno Es fácil hacer una lectura literal Pero cuando estudiamos el significado de las imágenes en la Escritura Y más importante aún Cuando tomamos en cuenta la justicia de Dios Entendemos que es imposible Que la justicia divina sea inferior a la humana ¿Qué cree el mundo civilizado sobre la tortura Hoy justificada por algunos gobiernos Con el fin de extraer información? No obstante, la tortura está condenada En el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Por ejemplo, la legislación española En el artículo 15 de la Constitución señala Todos tienen derecho a la vida Y a la integridad física y moral Sin que en ningún caso Puedan ser sometidos a tortura Ni a penas o tratos inhumanos o degradantes De hecho, existe el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura Y se celebra el 26 de Junio La pregunta obligada es ¿Cree usted en un Dios que tortura eternamente? Si es así, usted está poniendo la justicia de Dios Muy por debajo a la del ser humano Incluso por debajo de aquellos que justifican la tortura Para extraer información Ya que la tortura ejercida por el hombre Es finita Pero el infierno de fuego Nos propone un tipo de justicia Donde es infinito El ejercicio de la tortura Es interesante saber Que la Inquisición tomó como modelo El concepto mal interpretado De justicia divina Por último, pensemos en el escenario más hostil Donde Dios tuvo que ejercer de forma dura Su justicia Me refiero a la ley del Talión La cual se describe en Éxodo 21-24 Es un principio jurídico de justicia retributiva En la que la norma imponía un castigo Que se identificaba con el crimen cometido Obteniéndose la reciprocidad De ahí el término Talión Que significa idéntico o semejante Ahora, midamos la doctrina del tormento eterno Con la norma de justicia Que Dios fijó en el Israel Antiguo Ojo por ojo Diente por diente Para que haya un tormento eterno Como el que se describe En la enseñanza católica y protestante Necesitamos un acusado Que haya infligido sobre su víctima Un igual tormento eterno La justicia divina buscaba Una proporcionalidad Entre el daño recibido En un crimen Y el daño producido en el castigo El infierno propuesto por la cristiandad Solo se justificaría En esta circunstancia Tormento eterno Por tormento eterno Sin embargo el hombre Por malo que sea Solo puede infligir Tormento finito El condenarlo a un tormento eterno Crea una desproporción Entre su delito Y el castigo infinito Del infierno de fuego Se pierde el principio De justicia retributiva Por tanto amigos Por mucho que usted Quiera aferrarse A lecturas literales De la Biblia Hay algo que usted Olvida Y que olvidó Martín Lutero Y otros teólogos Como él Una exégesis Donde esté ausente El carácter de Dios Y su sentido de justicia Es totalmente errada Y distorsionada Esto es Biblia vs. Religión